Venga compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentras? Bien patrón, bien, gracias a Dios. Mire, este es el héroe que mantiene todos los huecos tapados de la entrada del municipio de Palestina. Aquí dice el capitalito, todo ese plan de más allá, más o menos dos kilómetros. Veinticinco años llevo acá. Veinticinco años tapando estos huecos. Uno de los municipios donde los mandatarios sacan pecho, porque es un municipio turístico como lo es Palestina. Porque aquí se encuentra la cueva de los Huacharos y ahí se sacan pecho. Este señor debería tenerle un sueldo por el trabajo que él hace. Compadre, este presentico para la sed y para los dulces. Yo me lo diga. Compadre, vea lo que gana el caballero, vea lo que importa. Quisiera que todo el mundo pueda nacir acá, no, buena por ese elemento. Yo llevo cuatro años viviendo en San Adolfo y cada vez que salgo, cada mes, cada mes y medio, siempre me lo encuentro. Porque él tiene un sector más o menos como de unos cuatro kilómetros. Señor, ya queda. Que eso, venga, arrime para acá. Vea, todos estos huecos horribles. Mire, una paimentada. Mira, aquí aquí roba mucho este lado. Yo tapa todo esto para que se pasan de largo, porque aquí roba mucho. Este de acá, vea, aquí estos huecos. Todos estos huecos, él los mantiene cada rato tapándolos. El agua se lleva el material y él vuelve y los tapa. Son más o menos cinco kilómetros que él mantiene tapados así como usted lo mira. Mira, esta es la herramienta que el hombre tiene. Vea, una carretilla que yo, esto la ha hecho usted mismo, ¿no? Él mismo la ha hecho, vea. Una carretilla, una pica como le mostraba ya al comienzo y esa garlancha. De verdad, hermano, felicitarlo. Muchas gracias. Y hacerle un llamado al alcalde de Pitalito y de Palestina. O sea, 25 años tapando estos huecos, imagínese. Y eso sí no salen por las noticias. Eso sí no le hacen un reconocimiento a este caballero. Debería tener un sueldo mínimo. Deberían reconocerle todo el trabajo que ha hecho porque él realmente vive. Es de lo que la gente le da. Pero muchas veces la gente, digamos, de pronto no lleva plata. Hay otros que sí le reconocen la labor del hombre. Señores, compartan este video que se vuelva viral, señores. Que se vuelva viral, esto es una persona importante en la sociedad y en el desarrollo de este municipio de Palestina. Porque son muchos los huecos que ha tapado y muchas de las veces que los ha tapado. Porque no los ha tapado una sola vez. ¿Sí o qué? Yo 25 años aquí tapando. 25 años y esto es para quien roba mucho a la gente. Y aquí la gente mismo me piden que le tapen esto aquí para que no me la hagan hacer daño. Porque también me gusta ser honrado y me gusta traer honradamente para que nadie me le pase nada a mis clientes. Entonces, caballero, le pido a favor que me colaboren y me ayuden. Ojalá que salgan esto en el aire para que todo el mundo me den cuenta que yo 25 años aquí en este mismo lado. Él no solo tapa los huecos. Ahorita me pongo a hierbar a destapar los montes. A destapar todas esas cunetas. Enfócanos allá por favor. Todas esas cunetas llenas de monte. Síganos para acá, compadre. Todas estas cunetas las limpias. Y... A ver, sé que va para acá, compadre. Fuera, monedita, caballero. Colaboren para que no me la hagan robar por aquí. Usted sabe que por aquí no roban los huecos nuevos. Esta es la limpia y la destapa. Y ese material va para esos huecos horribles que ustedes miran. Ajá. Despídase, compadre, de este canal que se llama Agrocampo, que está a su servicio. Gracias, hijo. De todas maneras, muchas gracias a ustedes por... Por agarrarme este trabajo que estoy haciendo. Y la verdad, pues, espero que la gente me colaboran harto. Muchas gracias y de verdad, tengan muchas bendiciones. Amamos el campo, compartan. Ajá. Ya los patrones aquí, ya los... Patrón, la monedita. Bueno, esta es la salida hacia el municipio de Palestina, aquí en Pitalito. Aquí no hay una cámara de fotomulta, como el video que hizo El Negro, está claro. Pero es la entrada a uno de los municipios más productivos del Huila. Y aquí hay un héroe que mantiene estos huecos tapados todo el año. Los 362 días del año, mire. De esa peña, él con una pica, saca el material para mantener tapados todos estos huecos. Estos son unos huecos horribles. Vean, él pone las señalizaciones, así como lo pueden ver aquí. Allá. Vamos a buscarlo en donde está. Allá está su moto, donde él se moviliza. Y mantiene todos estos huecos tapados. Y esto es una vía importantísima. De un municipio productor de café, aguacate, pitaya. Fuera de eso, es un municipio turístico por el tema de la cueva de los Huacharos. Y esto sí no sale en ningún lado, exactando el trabajo de un hombre como estos, que mantiene todos los huecos de esta vía tapados con pura tierra. Vean, aquí está el hombre en acción, camellando, a pura punta de pica y de palama. Tiene todos estos huecos tapados. Gráganme, por favor. Síganme. 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 Gracias.